país en donde no escuchamos una solución o una hoja de ruta sobre ese problema que tiene el salvador con el bajo crecimiento económico en donde el salvador se coloca en el último puesto como país que menos crecimiento tiene en la región de centroamérica es lamentable también como no se habló de la manera de cómo resolver esa problemática sobre el aumento de la canasta básica y en donde todos los salvadoreños día con día les cuesta llevar el alimento a su mesa creo que es importante que nosotros hagamos esta observación porque nosotros estamos acá para resolver los problemas de los salvadoreños y sobre todo también que estas condiciones de crisis económica genera otros problemas también en donde vemos como 9 de cada 10 salvadoreños piensan en dejar nuestro país e irse a buscar su sueño a otro lugar porque aquí en el país no encuentran la oportunidad para poder desarrollarse libremente escuchamos un discurso plenamente vacío en el cual no se planteaban las soluciones que los salvadoreños requieren en estos momentos de crisis económica que no sólo está enfrentando el país sino que también está enfrentando el mundo y estamos viendo como un órgano ejecutivo se enfoca en otras situaciones con respecto a la concentración de poder y no a la solución de los problemas que tienen los salvadoreños hoy por hoy vemos que la prioridad de este gobierno no es darle esa solución al pueblo salvadoreño para que puedan ellos poder solventar y poder llegar al final de mes y que el dinero les alcance porque al parecer en el discurso del gobierno el dinero alcanza pero en la realidad de los salvadoreños el dinero no le está alcanzando eso lo que nosotros podemos señalar sobre esta situación y es lamentable que el presidente no se haya pronunciado al respecto de este tema esta fecha se utiliza para dar una rendición de cuenta del ejecutivo durante su mandato de cuatro años eso el presidente no lo hizo tampoco dijo que iba a ser en el último año que le queda de su gestión obvio totalmente responderle a los salvadoreños las promesas incumplidas no existe un hospital rosales en el que ya tiene cuatro años de tener el dinero y el hospital no se ha construido tampoco se ha construido el hospital de nejapa tiene el dinero para la construcción del viaducto de los chorros y tampoco ha sido desarrollada esa obra ha recibido 15 millones de dólares de esta asamblea legislativa para el aeropuerto en el oriente del país y lo único que han hecho es una destrucción de los manglares le prometió al pueblo salvadoreño que iba a haber un tren de interconexión para toda centroamérica y tampoco lo hizo le prometió al pueblo salvadoreño que iba a construir 5200 escuelas y no ha podido reconstruir ni una tan sola le prometió al pueblo salvadoreño que íbamos a tener el sistema de salud más moderno y mejor de centroamérica y de américa latina no existe ese sistema de salud porque porque las finanzas públicas porque el dinero en concepto de préstamos e impuestos los han invertido en negocios como el bitcoin los han invertido en negocios que no han sido rentables para el país y tampoco para la gente tampoco explicó el presidente cómo va a salir de esta crisis financiera que vive el estado en el cual ningún organismo financiero internacional le quiere prestar a el salvador debido a la baja calificación crediticia nacional e internacional lamentamos que el presidente no se haya referido a los problemas que le atañen a la gente sino que haya venido a hacer tres anuncios que en realidad le corresponden hacer un análisis previo a la asamblea legislativa pero lo que vimos es como la concentración de poder desde el ejecutivo y el desmantelamiento del estado de derecho poco a poco se está entronizando en el país y estamos en las vísperas de un gobierno dictatorial